y lo mejor que hay por aquí para salir de aquí no me gusta con el reciclaje una vela cogí y funder son de dejarla atrás pero ahora qué el camioncito es mío ahora sí lo puedo coger y ahí yo puedo barrer mi trailer normalito pero es de pila de basura es un desorden vamos a ver cómo queda cargar y después esto es para tirarlo mañana en JPL entonces ahí vamos a ver cómo va a quedar la trailer cuando yo termine siempre hay que bajar y siempre hay un desorden este es el primo metiendo pote ahí por un tubo y siete ya es lo mejor que hay para poder salir de aquí yo estoy en esto se llama vamos a ver en Massachusetts esto se llama Westboro, Massachusetts yo quiero una carguita ahorita ahí viene este país una carguita que bajé de Heselton y voy a la raeta para irme para atrás esto va para yo me voy para mi casa y mañana la tía normalito ahorita me saco el pote reciclaje ahí hay cartones ahí adentro hay de todo pero yo creo que no me voy a llevar pote este es el migán un desastre seguro son como 43.000 libras pero vamos a ver la pesa mira, mira, mira mira, mira mira, mira un desastre mira que no me gusta mira esta agua está botando tiene un bajo ese va a ver que lleva la trailer le echarle agua ahorita cojo un bajo de pinga mi madre si amanece el día con nieve yo pensé que ya no iba a haber nieve hasta hasta el otro invierno nieve vamos a ir ahora a tirar esa basurita tenemos que recoger una carga para tirarla hoy mismo pero vamos a ver si no da tiempo porque la recogida es a las 12 creo que es pero me apoyen de entrega a las 12 y media suelipache se la quiso jugar yo voy a llegar mucho más temprano a ver mira cómo está el loco entonces después que me descarguen ojalá y me descarguen temprano entonces ahí hay que ver que lo que es yo sé que va a quedar pila de basura en la trailer no me gusta coger vaina de reciclaje así porque yo sé el problema pero como dije es lo mejor que había para bajar vamos a checar a ver preparando el camión para ya tirar oye como lo está está fridísimo wow congelado bien tengo la mano frisada ya yo le hice la impresión está todo trabajando bien está todo nítido ahora no vamos a tirar a ver si nos reciben temprano está frío está frío está frío está todo al 100 vamos allá estamos aquí ya ya me di en puerta pero tengo ese camioncito ahí en el medio a ver cómo me meto allá atrás un pavio para atrás está limpio eso ahí ojalá ahí me barran la trailer eso está vuelto un desastre allá atrás ojalá y ojalá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno esto es plástico, yo no voy a botar plástico Mientras más yo coja mejor Palomera me laqueo la línea Como que yo me voy a ir Bueno gente Si Gente terminan No hay de aquí Me dejan un desastre y otra mira Neison y de esto Vengo aquí a una cosa de comida Y esa trailer Me la dejan toda sucia A ver si la barro breve A ver si me quieren cargar Y ellos están esperando que me parqueen la puerta Me dejan esa trailer Mi madre Esto es una vaina de comida No encontré un sitio Donde parame Mierda no Ay no Ay no Huele muy mal No encontré un sitio Donde parame No creo que me cargue A basura Huele a basura Yo la voy a barrer Y le voy a echar Por lo menos no dejan tanta basura Como la vez que yo fui a otro sitio Pero Si huele mal Muy mal huele Y el piso está mojado Pero Si yo la barro bien Si yo la barro bien Y echo el espre Ellos van a pensar que se lavó Y no saben que esta tierra Es de Es de sucia La barra bien Es de sucia A este La barra bien Me dejan La barra bien Y Con Ma Pero C Sucia Por ¡Gracias! 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 Bueno, tal vez a la gente no le dé el bajo con ese bajo que hay adentro. Un bolsito heavy a peso. Tal vez no le dé el bajo. Tal vez. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos con Dios! ¡Vamos a ver qué nos creen! mira el reloj cree que yo hice ejercicio ya ya está sudé, ya está sudé, vamos a ver el reloj cree que yo hice ejercicio y de todo ya estamos parqueados, vamos a ver si no yo digo que tal vez sí porque hay un olor fuerte a peso ahí, tal vez no me da el olor a la basura la basura no, puede ser una basura, es un plástico bueno, o sea que esos plásticos a veces tienen líquido y ese líquido con tiempo ahí se apunta con ese chaco, tuve que meterme así un poco para allá porque tengo ese camión ahí, entonces necesito hacerlo bien pegado de aquí para poder abrir mejor si el camión no estuviera ahí esperamos bajarlo ya, aquí está lo cargamos, pasó todo ready cerra la puerta y a poner un extra que dice que necesita tener extra y se mata se mata hay atrás, por aquí atrás el asiento mismo vamos a ponerle un extra ya cerra la puerta, coronamos esta vuelta yo pensaba que no nos iban a cargar, pero aquí hay un olorcito a queso que con ese olorcito a queso a ellos no les dio el olor de los potes no es que huele a tan mal pero no es un olor, yo no que tú entras a una traela y que huela bien, que está al 100 porque uno en esta traela lleva de todo mira, vacía vacía mira, está una caja suelta todavía me me da un ching el olor es pero huele mucho como a queso puse todo al revés esto es para tirar hoy mismo esto es un stay true esta carguita a veces son buenas, a veces no hoy es buena, mira no, cargan de una vez eso yo lo voy a poner ahí por si acaso eso no va para ningún lado y porque la confirmación decía que le ponga eso nos cargan de una vez la poema es a las 6 aquí lo escribió en google dice que que uno puede llegar dos horas antes dicen los choferes que van y llevan delivery vamos a ver como quiera eso va a estar cerca de la casa va a estar cerquita de la casa yo creo que ni ni a 40 millas de mi casa tira eso y para la casa no se sabe si si trabaja mañana mañana es semana santa o yo me di en un sí y estos tigres no andan en esa los dispaches no no quieren trabajar me están marajando metiéndome miedo que si cojo una carga por ahí y si no me descargan dicen ellos pero vamos a ver que es lo que es vamos a ver que es lo que es el sil vamos a ponerle este sil para que no digan yo no se lo puse aquí salí con mi sil nítido coronamos esta vuelta ya ustedes saben no cojan carga de reciclaje al menos que yo no pero no la recomiendo yo porque era lo único para salir con algo de dinero de por ahí porque no están pagando nada ahora me me fui